Pertinebrios unidos son Cáceres, Pertinebrios unidos son Cáceres, Pertinebrios unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Bueno, se me ha ido más o menos bien, sobre un problemilla que hemos tenido con lo que tenemos, con las boteras del pabellón, que nos causa más de un trastorno diario por tener que estar limpiando. Hemos tenido que ir a la pista auxiliar a entrenar, pero bueno, por lo demás, bien. Hemos trabajado bien. La mentalidad del equipo es competir en cada partido. No sabemos cómo va a durar la serie, pero desde el primer momento no queremos el equipo que entra noveno y que contra el segundo no tiene opciones. Queremos apurar todas nuestras posibilidades de hacernos fuertes en el play-off y todo pasa por competir desde el primer minuto. Sabemos de la dificultad. Posiblemente sea la mejor plantilla de la liga. Han conseguido, además, llegar en el mejor momento. Terminada la liga regular, donde son ahora mismo mucho más sólidos como equipo, como era normal. Un equipo con tantos jugadores de calidad necesitaban procesos para jugar al nivel que nos están haciendo ahora. Han ganado los últimos seis partidos de la liga regular y posiblemente junto con Brogan lleguen en el mejor momento posible para afrontar el play-off. Y nosotros vamos a intentar poner toda nuestra ilusión, nuestro trabajo, para que nos salgan bien las cosas e intentar estar al mayor nivel posible. Miren, tenéis más presión que vosotros. El primer objetivo cumplido, para ir a por el segundo, que es un regalo para todo el mundo, para vosotros, para la dirección, para el público. Casi la presión es toda para ellos. Sin duda, yo me veo ahora mismo con, no sé, la sensación de tener el trabajo hecho, pero no renunciar a hacer algo más. Evidentemente, miras la clasificación y después de todo lo que nos ha pasado, jugar el play-off, que es un premio para nosotros, para la afición, para el club. Que iniciamos la liga con tres equipos que venían de plata, que era el Barcelona, Castellón y nosotros, y hemos conseguido estar por encima. Creo que hemos hecho un buen baloncesto, sobre todo en casa, ganando equipos de muchísima calidad. A todos los de arriba hemos conseguido ganarles. Y ahora nos toca afrontar un play-off contra una muy buena, una excelente plantilla. Bueno, vamos a hacerlo. No quiero que tengamos la sensación de que ya se ha acabado y que simplemente vamos a recoger el premio y jugarlo. Pero no, vamos a intentar competir. Luego no sé cómo vamos a quedar. Pero no quiero ser conformista en ese sentido. ¿Y lo que jugaste fue la de casa? Bueno, sí es cierto. No hemos conseguido jugar los últimos partidos al nivel suficiente, o por lo menos el tiempo suficiente, para poder competir los partidos. Porque el día de Burgos sí jugamos dos muy buenos cuartos, el tercero fue. Lamentablemente no éramos capaces de meter, nos liberábamos tiros y no metíamos. Está claro que para poder ganar en Melilla no podemos irnos a los guarismos ofensivos que estamos haciendo últimamente. Necesitamos ir por encima, estar entre los 70 y 75 puntos para poder competir. Todo lo que sea bajar de 75 nos va a costar mucho, porque nosotros teniendo muy buenos números defensivos, durante buena parte de la Liga hemos sido el segundo mejor equipo, ahora creo que hemos terminado la Liga regular, no sé si es el cuarto mejor equipo defensivo, pero sí que nos cuesta notar después de todos los cambios que hemos sufrido. Y necesitamos tener un poco más clarividencia ofensiva y estar a un excelente nivel defensivo para poder competir. ¿Pero entiendes que esto es una continuidad de la competición o no tiene nada que ver en esto con la competición? ¿Empieza una competición? Sí, sí, ahora hay matices que antes no entraban, ahora hay equipos que quieren ascender, seguro que quieren hacer un primer playoff corto, porque hay un playoff a cinco y un playoff a cinco para poder ascender, eso es muy largo, puede que todavía haya equipos que tengan que jugar 15 partidos, eso es una auténtica barbaridad para poder conseguir un ascenso. Y sin embargo nosotros, nuestra mentalidad es competir cada partido e intentar hacer un primer playoff largo, porque eso significaría que podemos jugar dos partidos en casa el viernes y el domingo. Y esa es la idea que tenemos de intentar conseguirlo. ¿Y cómo Melilla? Melilla es posiblemente jugador por jugador sea la parte partida de la Liga. Es un equipo que castiga muy bien situaciones de ventaja, muy buenos jugadores a campo abierto, en contraataque, con sistemas cortos, no porque lo hagan cortos los sistemas, sino porque buscan soluciones, porque tienen mucha calidad individual y las encuentran en pocos segundos. Con aleros muy grandes que pueden ir al poste bajo, con una referencia ofensiva, evidentemente, en el poste bajo que Edu Hernández Sonseca. Pero tanto Eloy Almazán, como Pablo Almazán, como Asier, son jugadores que van al poste bajo y meten y generan excelentes tiradores, con bases que entienden el juego jugando a toda la cancha, por lo cual con mucho ritmo. Con un hombre que suma siempre como es Eduard, con el rebote en situaciones de tiros cortos, poste bajo, Gatell está haciendo su ídolo una barbaridad respecto a las prestaciones del principio de temporada, bueno, es una plantilla, tanto como Jorge o como Josef Franz, jugando en el poste bajo, son muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Excelentes juegos un balón, muy buenos en puertas atrás, muy buenos en dividir y doblar, bueno, un equipo muy complicado de defender, pero bueno, las sensaciones que tuvimos en el primer, eran los mismos jugadores en la primera vuelta, los conseguimos ganar. Bueno, nosotros no somos los mismos, pero ciertas claves sí que te quedan, vamos a intentar ponerlas en juego, ponerlas sobre la mesa y a ver qué pasa. Hasta lo que puedas, ¿son malos en algún, en algún, en algunas situaciones, son bajos, pero no es cierto, ¿presentes trampear? ¿Tienes preparado algo? Sí, pero tienes preparadas muchas cosas porque no es un equipo con el que tú puedas ir a pecho descubierto a pelearte con ellos, tienes que intentar trampear situaciones y no son... Yo creo que en lo que al principio de temporada no estaban demasiado bien, según han ido pasando la jornada, Alcoba ha conseguido hacer un equipo súper competitivo, que era normal, eran muchísimos jugadores diferentes, de mucha calidad y ese engranaje no era fácil. Y lo han conseguido y están jugando ahora en un excelente nivel. ¿Tú dirías que sería que estar el máximo candidato a la jornada? Al principio de temporada también lo creían. Ponían en la misma balanza a ellos, a Palencia, a Abreogán y a Palma. Eran los cuatro que siempre hablábamos que eran las cuatro mejores plantillas. Yo creo que ahora hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a ellos y a Abreogán no hace mucho y me parece que son claros cambiados. Pero los play-offs entran en el juego muchas cosas. Nervios, ansiedad, presión... Hay que gestionar ese tipo de sensaciones para poder tener la dureza mental de pasar un play-off, pasar otro y pasar otro para ascender. Vamos a ver quién es el que gestiona ese tipo de sensaciones. ¿Trabajas sobre los dos partidos o solo digas el primero? No, no. Trabajamos sobre dos partidos porque si hay una... No por mi experiencia entrenando, sino porque es una evidencia. En play-off cada partido es completamente diferente. Tú puedes perder el primer partido de 20 y ganar el segundo o viceversa. Sabemos que eso puede pasar. Luego después del primer partido al segundo apenas tienes tiempo para preparar cosas. Tienes un día o un entrenamiento para pequeños detalles. Y sí tienes que ir mirando... Hemos mirado hacia dos partidos. Luego sí tenemos tiempo para plantear posibles errores en el partido del viernes en casa. Pero hemos preparado el partido del viernes y el partido del viernes. Sí, firme el día 1-1. Venga. Dámelo, José. Claro que sí. Estaríamos... Haríamos fiesta el domingo. Oye, ¿ves a un equipo competitivo para prestarle ganas sobre todo? Yo veo a la gente ilusionada para afrontarlo. El hecho de no tener presión no nos ha aflojado, creo. Creo que tenemos... Pesa más la ilusión que la responsabilidad del juego. Y veo a la gente metida. Vamos a ver hasta dónde llegamos fuera de casa. Y luego vamos a ver el viernes. No sé si vamos a ir con 2-0, con 1-2 o con 1-1. Pero quiero terminar la temporada con la sensación de que hemos peleado hasta el límite de nuestras posibilidades. Y como esto no es matemática, esto es un deporte y esto es lo grande de participar en este negocio que nos hemos metido, ¿cuántas veces se han conseguido imposibles? ¿Por qué no soñar con imposible? Si no, no nos plantearíamos vivir de esto. Porque esto al final es intentar conseguir metas y ahora la más grande es pasar empleo. Que es muy complicado, que el noveno gana al segundo y vas comparando las plantillas. Sí, pero ese tipo de grandezas es que no lo vamos a intentar. Bueno, y lo mejor también si la lectura que la está haciendo, sobre todo, cada vez te va dando un poquito más. Sí, ha mejorado sus prestaciones. Vamos a ver si consigue regularidad. Era normal un proceso de adaptación a una liga. La liga como una liga tan táctica como la de Boro. Y bueno, si quedan unos relevos de calidad, pues evidentemente lo vamos a notar. Tenemos tres grandes y él es muy importante. Hay que recordar que Sergio y Carlos nos ayudan a algunas de por dentro, pero su madera va a ser muy importante. De los dos favoritos de Boro de Boro en Melilla, ¿tú ves a Melilla con más necesidad de ascenso que Boro? Bueno, posiblemente en Melilla es el decano y ha tenido temporadas extraordinarias. Creo que ha sido el único equipo que ha estado todas las competiciones de Boro. Ha tenido grandes plantillas donde no ha construido el ascenso. Ha estado siempre muy cerca. Creo que a mí personalmente Boro de Boro es la historia del baloncesto nacional. El año pasado se quedó cerca. No me atrevería a poner en la baloncesto. Me parece que, sin olvidar, que hay otros equipos que están jugando. Ojo, que cualquier otro equipo puede ganar. O sea, Boro no va a tener un play-off fácil con Coruña. Ni Burgos va a tener un play-off fácil con Orense. Quizás a nosotros nos dan como la cenicienta y que Melilla va a ser muy fácil, pero un play-off se sufre mucho. Se sufre mucho. Y un traspié... Luego hay veces que hay gente que tiene carácter y es capaz de levantarlo, pero otros no. Vamos a ver. Cualquiera del equipo que suba deseo fervientemente que consiga esta imagen. Eso sería lo más importante para el baloncesto nacional. Primero, un poquito más adelante. El fin de semana que viene, pues si vienes a Alcáceres y vosotros, si vienes a una fiesta del baloncesto también, ahí la posibilidad de ver los dos partidos sin problema de acuerdo. Sí, sí, sí. Los clubes se han puesto de acuerdo. En horario no hay ningún problema. Los aficionados, que son muchos que coinciden, que van a ver a Alcáceres y a nosotros, van a poder ver los dos partidos. Y bueno, un fin de semana es súper chulo. A la gente que nos gusta esto. Sería ver una fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino y un play-off ascenso a Liga CB. A la gente que le gusta el básquet en café son unos afortunados. Tenemos la suerte de poder verlo, vamos a disfrutarlo. Espero que haya un apoyo en las dos canchas tremendos a los equipos de arriba. Gracias por ver el video.